El Centro de Experimentación del Arenosillo en Mazagón, Huelva, celebra el 30 aniversario del hidrógeno en Andalucía, una fuente de energía que gracias a la colaboración del sector público, universidades y empresas, posicionará a la comunidad en la vanguardia hacia un futuro con más sostenibilidad. Queremos estimular entre todos, entre todos, el desarrollo del hidrógeno en Andalucía y aprovechar hasta el último proyecto que pueda ser interesante para este fin. Y para hacer, evidentemente, que Andalucía tenga ese papel fundamental de transformación. En la línea de la lucha contra el cambio climático, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Mamoreno, ha destacado el papel del campo y ha lamentado los efectos de la sequía. Hoy estamos viendo ya muchas de las consecuencias, la sequía es una de ellas, hoy he estado hablando con agricultores, muy preocupados, hoy se reúne además la mesa de la sequía en Madrid y esperemos y estamos trabajando conjuntamente con las administraciones del Estado para tomar decisiones que beneficien, por así decirlo, a nuestros también agricultores con estas circunstancias difíciles que está generando el cambio climático. Al hilo de la guerra en Ucrania, Moreno ha enviado un mensaje de apoyo a los 17.000 ciudadanos del país que actualmente viven en Andalucía y ha remarcado el papel del Ejército. El Ejército nunca es una amenaza para nadie, el Ejército, como hemos visto en España, ha desplegado en multitud de ocasiones, nos ha ayudado en muchas de las tareas importantísimas, pero también tiene un papel disuasorio. Y eso, por eso, hoy agradezco siempre el esfuerzo que está haciendo el Ejército de España en todas sus vertientes y en todos los rincones, y siempre expreso que están bien acogidas, que sois bien acogidos, que para nosotros es un placer que estéis en Andalucía desplegados en distintas bases. Gracias. Gracias. Gracias.